¿Planeas mudarte al área metropolitana de Atlanta o posiblemente ya vives en el área y quieres comprar tu primera propiedad pero te sientes frustrado, abrumado, estresado con el proceso? Lo único que escuchas alrededor es el mercado inmobiliario se va a caer, los bancos van a colapsar, estamos en recesión. Este video estará lleno de valiosa información sobre cómo comprar una casa en el área metropolitana de Atlanta. Es un video tan detallado que no vas a necesitar buscar en otro lugar y te vas a dar cuenta de la necesidad de tener un agente inmobiliario experto de tu lado. Si alguna vez has soñado con tener tu propio hogar en esta hermosa ciudad, este video es para ti. Quiero compartir contigo pasos esenciales y concisos que sé que podrían ahorrarte miles de dólares. Asegúrate de quedarte hasta el final para que tengas una imagen clara del proceso de compra de esa casa que tanto has deseado. Paso número 1. Consiga un prestamista hipotecario y prepárate financieramente. Antes de sumergirte en la búsqueda de tu nuevo hogar, es crucial que te prepares financieramente. Esto implica verificar tu puntaje crediticio, ahorrar para el pago inicial y tener los documentos financieros en orden. Además, te recomiendo hablar con un prestamista hipotecario primero para poder obtener una preaprobación. Esto te dará una idea clara de cuánto puedes gastar en la compra de tu propiedad. Uno de los primeros beneficios es que te proporciona una comprensión clara de cuánto puedes gastar en una casa. El prestamista hipotecario evaluará tu situación financiera, tu ingreso, historial crediticio y deudas existentes. Esto te ayudará a determinar un presupuesto realista y evitarás perder tiempo buscando propiedades que estén fuera de tu alcance. Si tienes problemas en tu historial crediticio, un prestamista hipotecario te brindará orientación sobre cómo mejorar tu situación crediticia antes de comprar una casa. Esto puede incluir la corrección de errores en tu informe crediticio o la reducción de deudas pendientes. Al trabajar con un prestamista hipotecario reducirá la probabilidad de sorpresas desagradables en el proceso de compra de tu casa. Te ayudará a comprender las tarifas asociadas, los costos de cierres y otros aspectos financieros que pueden surgir durante la transacción. Abajo en la descripción te daré la información de mi prestamista de confianza y preferencia. Si quieres iniciar tu proceso de compra, agenda una cita y menciona que nos viste en YouTube. Paso número 2. Define tus prioridades. Uno de los pasos cruciales en el proceso de compra de una casa es definir tus prioridades. Es fundamental tener una comprensión clara de lo que más valoras en una vivienda. ¿Es la ubicación lo más importante para ti? ¿O quizás el tamaño es una prioridad? Tal vez estás buscando características específicas como un patio grande, una cocina hermosísima o una vista panorámica. Lo mejor que puedes hacer es crear una lista detallada de tus prioridades y necesidades. Esto te ayudará a enfocar tu búsqueda de manera más eficiente y tomar decisiones informadas. Al conocer tus prioridades, podrás comunicar tus deseos de manera efectiva a tu agente inmobiliario, lo que facilitará la búsqueda de propiedades que se ajusten a tu criterio. Recuerda, esta es una inversión muy importante, por lo que definir tus prioridades te ayudará a tomar decisiones que se alineen mejor a tus objetivos y estilo de vida. Antes de continuar, mi nombre es Camilo Araujo, soy agente y asesor inmobiliario en el área metropolitana de Atlanta. Si necesitas un agente de inversiones o un agente de bienes raíces expertos en el área metropolitana de Atlanta y que entienda tus necesidades, quiero que te pongas en contacto conmigo. Puedes reservar una llamada Zoom utilizando el enlace en la descripción, puedes enviarme un correo electrónico o llamarme, lo que prefieras hacer. Quiero trabajar contigo y me encanta cuando mis espectadores y audiencias se convierten en mis clientes, así que no dudes en comunicarte conmigo. Paso número 3. Encuentra un agente inmobiliario. Encontrar un agente inmobiliario local es un paso crucial en tu búsqueda de una propiedad. La experiencia que aporta un agente inmobiliario es invaluable. No solo te guiará a través del proceso, sino que también te aportará conocimientos sobre el mercado local que son esenciales para tomar una decisión informada. Un agente competente te ayudará a navegar por el mercado, identificará propiedades que se adapten a tus necesidades y te asesorará sobre las tendencias y los valores actuales de las propiedades en el área. Además, será tu representante en las negociaciones, asegurándote de que obtengas las mejores ofertas posibles. Cuando busques un agente, busca a alguien que comprenda tus necesidades y esté dispuesto a ir más allá para ayudarte a encontrar la casa perfecta. Debes sentirte cómodo haciéndole cualquier tipo de preguntas y compartiendo tus inquietudes. La comunicación efectiva con tu agente es clave para una experiencia de compra exitosa. Un agente inmobiliario comprometido y competente puede marcar la diferencia en tu búsqueda de la casa de los sueños. Ahora, seguimos con el paso número 4. Búsqueda y visita de propiedades. Con la ayuda de tu agente inmobiliario, es hora de sumergirse en la búsqueda de propiedades que se ajusten a tus gustos y criterios. Aprovecha la experiencia de tu agente para encontrar listados que cumplan con tus preferencias y necesidades. Programa visitas a las casas que te interesen y no escatimes ni hacer preguntas mientras las recorres. Inspecciona minuciosamente cada propiedad para evaluar su estado y si se alinea a tus expectativas. Tomarte el tiempo necesario en esta etapa es muy importante para que tomes una decisión informada y encontrar la casa perfecta para ti y tu familia. Paso número 5. Presenta una oferta. Cuando finalmente encuentres la casa que consideres adecuada para ti, llegara el momento de presentar una oferta. En este punto, tu agente inmobiliario será tu guía y asesor principal. Sin embargo, antes de poner tu firma en cualquier documento, es crucial que comprendas completamente todos los términos y condiciones de la oferta que estás presentando. No subestimes la importancia de la claridad en este proceso. Evita firmar algo que no entiendas por completo. Recuerda que es la responsabilidad de tu agente explicarte en detalle cada aspecto de la oferta, desde el precio propuesto a cualquier contingencia o plazo. Si algo no te queda claro, no dudes en hacer preguntas y obtener la claridad que necesitas. El objetivo es de asegurarnos de que estés completamente informado y cómodo con cada paso del proceso de la compra de tu casa. Paso número 6. Inspección y negociación. Llevar a cabo una inspección exhaustiva de la propiedad es esencial en el proceso de la compra de una casa. Esta etapa te permitirá identificar posibles problemas o defectos en la vivienda que podrían no ser evidentes a simple vista. La inspección es un paso de gran importancia, ya que te brindará la oportunidad de tomar una decisión informada y tomar las medidas necesarias. Si una inspección revela problemas en la propiedad, no entres en pánico. Este es el momento en el que puedes negociar con el vendedor para que realices reparaciones o ajustes el precio de venta de acuerdo con los problemas encontrados. Tu agente inmobiliario jugará un papel fundamental en estas negociaciones, ayudándote a obtener las mejores condiciones posibles. La clave aquí esté en la comunicación abierta y efectiva entre ambas partes para llegar a un acuerdo que sea justo y satisfactorio para ambas partes involucradas en la transacción de la vivienda. Paso número 7. Financiamiento y cierre. Durante todo el proceso de compra de una casa, es crucial mantener una comunicación constante con tu préstamista hipotecario. Trabaje de cerca con él o ella para finalizar el proceso de financiamiento. Esto implica proporcionar la documentación necesaria, responder a cualquier solicitud de información adicional y asegurarte de cumplir con todos los requisitos financieros. Una vez que todo esté en orden y hayas obtenido la preproducción final de tu préstamo hipotecario, estarás listo para llegar al cierre. El cierre es el momento culminante de todo el proceso, donde firmarás los documentos finales y realizarás los pagos necesarios. Una vez que completes el cierre recibirás las llaves de tu casa, esa vivienda que tanto has deseado y por la que has trabajado incansablemente. Este emocionante paso marca el comienzo de una nueva etapa en tu vida y la realización de tus sueños de tener tu propio hogar. Recuerda que a lo largo de tu proceso, tu agente inmobiliario y tu prestamista están ahí para guiarte y brindarte el apoyo necesario. Bienvenido a tu nuevo hogar. Este proceso puede ser desafiante y es por eso que estamos aquí para ayudarte. Si deseas profundizar alguno de estos pasos o si tienes algunas preguntas específicas, déjalas en los comentarios a continuación. También, si encontraste útil este video, no olvides de darnos un like o de suscribirte para más consejos en bienes raíces. Este es Viviendo en Atlanta. Hasta la próxima.